No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Por cielo De role plan Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en partillas en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Vamos! 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 Y agua para secar, todo el mundo empatía.